Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa con Nahuel Guzmán. Buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes, Nahuel. ¿Cuál es el sentir de ustedes, del vestidor, con respecto al momento futbolístico que está pasando al equipo? Bueno, sí, sí, la verdad que, bueno, buenas tardes a todos. O sea, he escuchado un poco las palabras de Gerardo y sí, hay cosas que no identifican a lo que es la esencia de la institución. Pero es raro también, porque al mismo tiempo y hoy me traje, para los que les gustan los números y las estadísticas, me traje también algunas estadísticas. Es raro porque, por otro lado, los números marcan la realidad en la que estamos también. Y se los iré compartiendo un poco a medida que me vayan preguntando, pero, no sé, estamos terceros en casi todos los parámetros. Expectativas de gol, somos los terceros, esto hasta antes de los últimos dos partidos que se jugaron ayer. Expectativas de gol en contra, estamos terceros, expectativas de puntos sobre puntos obtenidos, estamos terceros. La posesión del balón, estamos terceros. Los tiros a portería, estamos terceros. Los centros del área, en acti, estamos terceros. El porcentaje de regates de regates exitosos, estamos terceros. Los toques dentro del área, estamos terceros. La falta recibida, estamos terceros. Los pases al último tercio, estamos terceros. Los pases progresivos, estamos terceros. Y los remates en contra, estamos terceros. Después podemos hablar de duelos ofensivos y defensivos. En los duelos defensivos, estamos terceros también. Son estadísticas que solamente Cruz Azul y Toluca la mejoran. Entonces, es raro, es rara la situación. A nadie le gusta perder un clásico y a nadie le gusta perder, sobre todo, dos partidos consecutivos. Y con todo el respeto que merecen cada uno de los equipos, creo que a ninguno de los que estamos acá nos gustó perder el otro día en Mazatlán. Más allá de que a grandes rasgos, a mi manera de verlo, el partido fue a favor nuestro, el desarrollo. Tuvimos oportunidades, tuvimos la posesión. Entonces, es rara la situación. Te doy estadísticas que tienen que ver con cosas positivas nuestras y de las cuales, evidentemente, como te decía recién, la tabla, el pintaje refleja, teniendo un partido menos que el equipo que hoy está tercero, ganando ese partido, nos acomodamos en el lugar que los números dicen, digamos. Entonces, es una sensación rara. No nos queremos basar como futbolistas, digamos. No queremos basarnos en los últimos dos partidos tampoco. Entonces, creo que ahora ya haciendo un análisis, que es lo que me pediste vos, interno, tuvimos un muy buen comienzo del torneo y, a lo mejor, tal vez, esta posibilidad que tuvimos de cosechar una buena cantidad de puntos nos puso en un lugar relativamente tranquilo, cómodo. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento para volver a sentarnos entre todos, tomar las bases con las que habíamos comenzado este torneo, los aspectos que nos hicieron fuertes en el comienzo del torneo, y recuperar nuestra esencia, que representa, sí, a lo que es esta institución, a lo que es Tigres. Entonces, creo que volver a estar en la puerta desde el mismo momento. Te puedo mencionar dos o tres aspectos, que fue la fortaleza defensiva, la fortaleza defensiva, fue la recuperación del campo rival, fue la intensidad de mitad de cancha para adelante, y la posición de balón, como siempre. Entonces, creo que recuperar esos tres, cuatro aspectos para tener un buen cierre del torneo, creo que pueden ser herramientas de las cuales nos podemos aferrar para estos partidos que quedan, y no dejarnos llevar tampoco por los últimos dos resultados, que creo que a veces todos queremos ganar, todos queremos jugar bien, pero bueno, a veces en estas situaciones que nos dan la oportunidad de, bueno, de demostrar de que estamos hechos también, y cuál es la esencia de esta institución. Gracias, Nahuel, Roberto, de Multimedia. Vengo con ganas de hablar, así que preparen, ¿eh? Gracias mucho, no me dejaban. Buenos días. Viste que si no es con un canal determinado, por ahí ya no se puede. Buenas tardes, Nahuel. Y en base a lo que está, está lindo acá, anda bien, ¿eh? Anda bien el clima acá, ¿eh? Sí, ¿no? Anda bien, ¿eh? En base a lo que mencionamos ahorita de devolver a las bases. ¿Qué decís los colores? De recuperar un poco las cosas que hicieron al principio del torneo. ¿Dónde se perdieron? ¿En dónde quedaron esas cosas que se dejaron de hacer para tener este momento de hoy? ¿Y por qué crees que la gente esté tan desesperada, ansiosa? Porque, digo, eres una persona que seguramente palpa mucho las redes sociales. No, estoy fuera. Hace tres semanas que estoy fuera de las redes. No la han podido ver. Hace tres semanas que estoy fuera de las redes. Estoy volviendo ahora con el envío. La gente está ansiosa, está preocupada, no le gusta lo que está viendo. ¿Qué le dirías a toda esa gente? Pero principalmente, ¿dónde se perdieron lo que vienen haciendo? Lo que pasa es que cuando hablamos de la gente y la gente no está, es difícil, ¿no? Porque quedan ustedes en el medio como transmisores de una sensación inteligente hacia nosotros y quedan en el medio de una construcción, de una realidad de acá para ellos. Entonces, ¿desconozco cuál es la sensación real de la gente? De verdad, ¿desconozco? Estoy fuera de ese entorno social. Te puedo decir que es lo que me dicen a mí cuando ando en la calle, cuando ya estoy de mi hijo en cumpleaños, cuando ya me estoy de mi familia. Yo siento el apoyo, siempre. Para mí, para el equipo, para el grupo, para la institución. No hace falta ni siquiera pedirle a la gente que venga a la cancha a apoyar porque este estadio se llena cada vez que jugamos. Entonces, es raro. Sí es cierto que es una afición que se ha tornado exigente, así como nosotros nos vemos también acostumbrados a exigirlos. No solo a nosotros mismos, sino que nos hemos acostumbrado a que esa afición, a que esta afición sea exigente. Entonces, es raro hablar de esas sensaciones. Si querés, te invito a que me compartas vos o que nos compartan ustedes cuáles son las sensaciones que perciben ustedes de la gente, cuál es esa incomodidad, lo conversamos, para en base a cuestiones que puedan ser palpables, que puedan ser reales. Si vamos, y abro la invitación a todos también. Me decías que hay cierta inconformidad, ¿no? Sí. Sí, cuando aparecen, sobre todo, vinieron dos partidos seguidos. Y ahí, ahí también, es como que, la verdad, fueron, son resultados incómodos. Porque, te digo, el transcurso del partido marca otra cosa. Después podemos hablar si a la gente, o a ustedes como analistas o periodistas, les gusta un poco más, o les gusta un poco menos el estilo de juego. Yo hace 10 años que estoy acá. Y estos momentos ya los, me tocó vivirlos. Estas etapas, o estas... Y lo voy a decir así, con mucho respeto también, esta intención desestabilizadora también, de parte de algunos sectores, de parte de algunos personajes, yo también ya lo viví, motivaban a veces a que la gente trajera banderas con intenciones de... 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 de echar a entrenadores. motivaban a que la gente abuche y había o no había cambios. Motivaban... Motivaron hasta hace muy poquito, o incentivaron hasta hace muy poquito, o le dieron lugar hasta hace muy poquito a algunos personajes para que erijeran cualquier barbaridad en cualquier exilio de ronda de medios. Para que... se diera el gusto de poder decir cualquier cosa para que pudiera persuadir o para que pudiera incentivar una función. Entonces, cuando aparecen estas idas y vueltas y esta responsabilidad de ciertos sectores para con la información, yo desconfío un poco, la verdad. Por eso te pregunto, viste, esto de la sensación real. A veces la sensación es la que nos traen ustedes a nosotros. Yo desconfío. Cuando hay estos procesos desestabilizadores, estas intenciones de desestabilizar, desconfío. Porque ya las viví. Y parece que algunos empezaron a ver los plásticos desde tres meses, digamos. Porque hay estadísticas, hay historiales, hay una historia dentro de cada partido también. Entonces, parece que algunos empezó a ver fútbol o que ven los clásicos o que analizan los clásicos hace tres meses, digamos. Se olvidaron gran parte de la historia. Entonces, veremos este sábado veremos este sábado esta inconformidad de la gente, seguramente, porque la gente quiere resultar o quiere ganar. Pero como te digo, a algunos les gustará más el estilo, a algunos les gustará menos y pasen en todos lados con todos los cuerpos técnicos, con todos los estilos de juego y en todos los equipos. Yo fui parte de un plantel que era criticado porque el equipo decían que era un equipo ratonero y era un equipo que jugaba una final todos los años. Entonces, es raro basarse en esos comentarios cuando los resultados después te terminan acompañando. Es muy difícil también devolverte una respuesta real. Si querés profundizamos en algo específico. La verdad desconfío mucho de que tenemos para dar desconfío mucho de estas situaciones. Sobre todo cuando desde este lado se están haciendo las cosas o estamos haciendo las cosas para resolverlas. Eso sí me deja tranquilo y eso sí está bueno aclararlo también. Y creo que también es lo más importante de la respuesta. Entendemos los últimos resultados. Entendemos que por momentos el equipo no le gusta a todos y por eso pedí las estadísticas digo o sea estamos tan malos jugamos tan feo como 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 dice alguien pero son números pero son simplemente números entonces también por otro lado decimos bueno los números entonces no sirven para nada si estamos terceros y más o menos la tabla dice lo mismo y el equipo está ahí porque convengamos que estamos ahí estamos con un partido menos a un punto o a dos puntos no sé de los que están en el Nuestro entonces y la verdad es que salvo Cruz Azul que tiene todo el mérito que tiene de estar ahí arriba con un estilo de juego que ya lleva casi un año un estilo de juego muy marcado salvo Cruz Azul que que creo que está haciendo las cosas para estar en el lugar en el que está los demás equipos estamos todos muy parejos y se ve cada fin de semana o cada día de partido entonces no me quiero dejar llevar los dos últimos resultados si tengo que hacerles llegar un mensaje a la gente como me lo pediste en cuanto a eso que el hincha que la afición esté completamente tranquila y completamente segura que acá adentro en este momento como siempre nos agrupamos levantamos escudos para que no entre ninguna bala ninguna flecha para poder defendernos también entre nosotros dentro de la cancha creo que es un momento también de poder hacernos fuertes dentro de la cancha y dentro del vestidor y estamos trabajando para corregir esos aspectos que como decía recién necesitamos volver a retomar y volver a hacernos fuertes que son los aspectos que nos identificaron sobre todo en los primeros partidos entonces estamos trabajando estamos teniendo las conversaciones que tenemos que tener y y siempre para para corregir y para ir para adelante esa es la el mensaje que tal vez le puedo dar a la afición que también ya sabe de lo que se trata porque no tengo duda de que cuando es como mañana no mañana el estadio va a estar explotado o sea no me cae y que va a exigir y y si realmente estamos en un momento que cualquier partido se nos hace complicado y que estamos en un momento que no digo mucho esto ahora no me gusta decirlo mucho pero que es es un partido que tenemos que ganar no sé si como sea no sé si está bien decirlo así porque suena pero es un partido que tenemos que ganar entonces entendemos la situación pero confiamos plenamente en en lo que tenemos en lo que tenemos eh como cabeza de grupo en lo que tenemos en la parte institucional el apoyo institucional y lo que tenemos de material de jugadores entonces creo que en ese aspecto eh tenemos que que seguir trabajando y mantener la calma para poder trabajar de la mejor manera también gracias gracias cancha por favor buenas tardes no precisamente por esto este tema lo último que acabas de mencionar y por los números que compartes a pesar de que quizás los últimos dos resultados eh no han sido los deseados por el grupo eh sientes eh que el plantel todos tus compañeros al interior eh tú como uno de los pilares eh dentro de de Tigres están convencidos al 100 y respaldando el trabajo por esto que se ve los números que tú tienes eh el trabajo que revisa Belco con el plantel están convencidos y siguen con la idea del trabajo del técnico por supuesto ¿qué te voy a decir aparte? eh por supuesto por supuesto eh estamos plenamente convencidos en el trabajo que venimos haciendo eh y no podemos dejar de lado una cosa tampoco eh a ver eh hay y y sí sé que se habló cuando comenzó este torneo hay un proceso nuevo hay un proceso realmente nuevo que no solamente tiene que ver con un recambio de jugadores del que muchos pedían exigían y hablaron y dijeron que se yo del promedio de edad que estaba muy alto que estamos eh sino un proceso futbolístico nuevo que tiene que ver con eh un un cuerpo técnico nuevo con una metodología de trabajo nueva que a veces lleva tiempo no sé cuánto a ver en el fútbol a veces el tiempo apremia pero eh lo logramos muy rápidamente logramos entender el mensaje del entrenador muy rápidamente como decía en la primera en la primera respuesta eh desde el primer partido del torneo eh junto con la eh con la feliz cap y y y si apoyamos el 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 trabajo del entrenador al entrenador al cuerpo técnico a la gente que va generando el mismo trabajo de Gerardo también a ver Gerardo tiene dos meses tres meses y ya le toca responder si si este tipo de preguntas si para él es también es una es un un momento complejo para todos pero no tanto me parece es mi manera de verlo eh pero pero si creo que el poder primero estar convencidos del trabajo que venimos haciendo después el respaldo mutuo de todos hacia todos eh el respaldo entre todas las partes eh y y el momento de de conversaciones en 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 los momentos que que sean necesarios también creo que este tipo de situaciones nos abren la posibilidad nos generan la oportunidad de poder sentarnos a analizar lo que hicimos como lo hicimos si dejamos de hacer algunas cosas o si podemos hacer otras mejor entonces también es una responsabilidad nuestra como jugadores eh volver a a retomar el el nivel el mejor nivel de cada uno creo que es una responsabilidad nuestra también poder eh mejorar lo que estamos haciendo creo que que en ese aspecto eh todos eh yo soy el primero y me incluyo por supuesto todos tenemos un poquito más para dar para para mejorar el trabajo que venimos haciendo entonces eh creo que empezando con eso mirando hacia adentro primero eh tenemos la posibilidad de mejorar mucho más el trabajo conjunto y ofrecerle también al entrenador nuestra mejor versión porque también si no lo más fácil siempre es echarle la culpa a otro echarle la culpa a un árbitro echarle la culpa a alguien que cobró mal echarle la culpa a otra persona eh no bueno miremos para adentro si si lo que estamos haciendo es eh es lo mejor que podemos hacer si de verdad podemos mejorar eh lo que venimos haciendo cada uno así que creo que esta semana eh fue muy importante para retomar ese tipo de conversaciones en en lo interno y y poder sentarnos y decir creo que podemos podemos dar más todos así que eh pienso y entiendo estos momentos y no quiero ponerme eh trágico tampoco no quiero ponerme trágico estamos volviendo en un equipo que va ¿cómo estamos? quinto quinto con un partido menos que el tercero con posibilidad no solo de alcanzarlo sino de pasarlo eh yo no sé si en otros lugares estas situaciones hasta hace muy poquito han sido tan trágicas eh entonces eh nos pegan a nosotros por eso yo desconfío que siempre pegan más para este lado eh pegan no pasa nada pero cuando hay desigualdad en la forma de golpear y en la fuerza con la que se golpea lo tomo como algo desestabilizante desestabilizador como se le quiera llamar eh y eso es lo que me genera miedo y yo como referente tampoco y también de este grupo es una responsabilidad y un compromiso de no dejar entrar estas dudas allá adentro del vestidor de repente es una responsabilidad que tengo como como referente como líder eh de no dejar entrar estas dudas del vestidor y a la cancha por eso creo que es un momento para cerrarnos como decía recién abrazarnos hacernos fuerte como grupo como equipo volver a las muestras y poder confiar en nuestro trabajo si retomando el nivel que todos sabemos que podemos dar gracias última pregunta tú Dani si no me no me voy a dejar la alarma dejar que pregunten todos Nahuel ¿cómo estás? Vladimir García de TUDN de pronto pareciera que se necesita obligadamente que exista el grito de Guignac el grito de Nahuel el hablar fuerte de Guido de Aquino de los referentes como bien lo dices para que el equipo muestre algo reaccione o depende de las circunstancias del partido tome calma no se revolucione tanto y de pronto cuesta tanto entender o imaginarse un equipo que evidentemente por el tema natural tendrá que irse desprendiendo de uno en uno ¿a qué te referí con eso? tendrán que irse se acaban los contratos tendrán que irse retiros etcétera ¿te preocupa de uno en uno o todos juntos? no se sabe son posibilidades son posibilidades pero en algún momento se irá a esta columna vertebral se irá a esta línea de referentes ¿hoy ves al equipo listo para andar sin estos líderes? ¿para andar sin estos líderes? me gustan ese tipo de preguntas son casi filosóficas porque no 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 te podría dar una respuesta porque una cosa es mi sensación y otra cosa es lo que pasa cuando primero porque hablamos sobre hipotéticos y respeto a la primera parte que decía sobre todo esto de es necesario el grito a veces para despertar o a veces el abrazo para calmar también está bueno lo que mencionas porque creo que en todo este tiempo y en lo personal también y luego yo también en ese modo las formas las hemos ido cambiando antes tal vez era un grito hoy hoy nos acercamos a a los más chicos si se que le quiere llamar o nos acercamos a los demás compañeros pensando en construir pensando en mejorar y entendiendo cuál es la o interpretando cuál es la mejor forma de acercarse a cada uno también a veces el grito no va no va más por eso es importante conocer a nuestros compañeros no solo en nuestro trabajo sino que me imagino que en el trabajo de ustedes a veces el grito no va más y hoy en día creo que la empatía y el poder entender al otro poder ponerme en su lugar poder entender qué es lo que le está pasando no solamente dentro de un vestuario dentro de una cancha sino qué le está pasando afuera también porque a veces no tiene que ver que no esté que alguien no esté en un buen momento porque no está entrenando bien mejor no está entrenando bien porque tuve un hijo hace dos meses y hace dos meses que duerme cuatro horas por día entonces poder empezar a entender todas esas cosas creo que es una herramienta fundamental en la gestión también dentro de un grupo y esas cosas personalmente las he ido aprendiendo y creo que varios de los chicos las hemos ido incorporando dicho esto hoy creo que es la manera que tenemos de transmitir a los que van llegando o a los más chicos nuestra forma hoy de gestionar también o de liderar o de acompañar o de considerar no es que hay una bajada de línea para que esto sea así de acá en adelante sino que hoy decidimos muchas veces esta forma y algunos lo verán más que otros y creo que esos que están dispuestos a tomar un rol protagónico dentro del estilo esos que están dispuestos a tomar ese rol de líder o ese rol de capitán o ese rol de referente son los que por ahí se empiezan a acercar un poco más y empezamos a conversar un poco más y creo que está bueno es difícil responderte porque no es que estamos preparando a alguien para que sea algo estamos andando y la forma va caminando con naturalidad no estamos queriendo imponer te hablo por mí y por por los chicos más grandes que hace más tiempo que estábamos yo creo que son todos procesos y ahora sí te hablo desde mi experiencia cuando cuando yo llegué acá hice una introducción muy larga pero para que se entienda también para que se entienda que esa fue la introducción para que se entienda que no es que queremos que los que sigan sean como nosotros sino que fuimos también nosotros mutando o encontrando diferentes herramientas para poder acompañar al grupo y para que el grupo también nos pueda acompañar de la mejor manera cuando yo llegué acá había jugadores que tenían cinco o seis años en el club había jugadores que ya habían salido campeones había jugadores digo me tocó y te doy ejemplos estaba Juninho estaba Hugo Ayala estaba Damian Álvarez estaba Tito Villa mujeres de mucha experiencia que ya conocían el club ya conocían el plantel ya eran parte de un grupo constituido el proceso fue avanzando hasta que bueno ellos por diferentes circunstancias dejaron de jugar se fueron se retiraron y está en cada uno poder tomar esa aposta a mí nadie me dijo mira tenés que cumplir el rol de no sé si voy a dar un ejemplo de Junior o a Guido por ejemplo no Guido a la cinta ha habido otros capitanes también pero creo que tiene que ver con cada uno las ganas y la la disposición que tenga para tomar esos roles y es un proceso porque nadie nos enseña tampoco así como hablaba el otro día en la charla con con el Warrior que nadie nos enseña a ser ejemplos no hay una escuela para ser ejemplos nos piden a los jugadores que seamos ejemplos ¿un ejemplo de qué? ¿un ejemplo para quién? a lo mejor para vos puedo ser un ejemplo de algo pero para ella siempre hay que decir te juega la pelota y yo trabajo en una oficina no sé no me sirve de ejemplo de nada entonces nos piden que seamos ejemplos y no nos enseña a ser ejemplos las herramientas que vamos adquiriendo las vamos adquiriendo con la experiencia con el recorrido con los golpes con 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 la alegría con la tristeza ¿a quién le enseñan a ser capitán por ejemplo no hay una escuela para ser capitán no no hay no sé cómo se cómo se logra eso entonces esto son procesos que se formativos son procesos formativos creo tiene que ver con la formación constante y la la disposición que tengamos cada uno de nosotros que llegamos a este lugar de alto rendimiento que requiere resultados de tener esa capacidad de bueno de tomar ese cargo si está preparado o no no lo sé lo veremos cuando el tiempo vaya caminando vaya corriendo y se empiecen a ir se empiecen a ir los guiñac se empiecen a ir los pizarro se empiecen a ir los vequinos se empiecen a ir los cariocas se empiecen a ir los nahuel veremos y y bueno ahí se lo preguntarán a ellos que sean los que queden se sienten en condiciones claro entonces pero creo que es un proceso de construcción que se va dando por naturalidad hoy por suerte hay chicos y esto para dar una respuesta concreta hay chicos que que sí que fueron capitales en sus equipos que van a la selección no solo de México sino que de otros lugares que han sido referentes sin cinta en los lugares donde estuvieron entonces chicos que juegan y chicos que no hay jugadores que son ejemplos sin jugar y esto me gusta mencionarlo siempre porque siempre pasa de largo y pasa desapercibido pero para mí Felipe por ejemplo es un ejemplo Felipe no tiene la posibilidad de jugar cuando le tocó jugar hizo bien su trabajo llega dos horas antes del entrenamiento o tres horas se va dos o tres horas después y ellos predican con el ejemplo a veces no con la palabra no con sino predican con el ejemplo con el trabajo con la constancia con la disciplina y ellos también son referentes dentro de un plantel están los purata y te estoy nombrando jugadores que no les toca jugar están los bigones que parece que hay muchos porque están todos lados cuando juegan y son jugadores que saben de qué se trata estar en clubes grandes ser referentes ser capitanes está Gorri está Juan Bruneta está Angulo hay jugadores que creo que que tienen no solo la capacidad sino también la predisposición de cuando sea necesario tomar ese error ahí te respondí ¿viste? una última pregunta Vector quedate con lo último gracias ¿a dónde escriben tanto y tan rápido? no escriben todo es imposible escribir todo ¿cómo así? ¿quién él sí? ¿quién se puede? ¿a este tan vivo? ¿para dónde? en algún lado ¿escribe rápido? ¿y sin ver? cualquier cosa escribí ¿no? Manuel Vector Álvarez de ESPN Digital ahorita mencionabas que están convencidos evidentemente del trabajo del cuerpo técnico la realidad es que siempre cuando en cualquier equipo no solamente acá cuando los no se dan siempre se corta el hilo con lo más delegado el técnico la pregunta es ¿ustedes están convencidos de que debe continuar este proceso de 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 y si piensas que acuerda lo que decías ahorita los números ahí están quintos en la tabla terceros en muchos rubros si crees que se está exagerando con esta situación de momento que están atravesando empiezo por el final vuelvo a decir que sí creo que es exagerada la sensación no porque esa sensación para 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 no escriba no escriba sí creo que está exagerada la la crítica también la postura de crítica sí considero exagerada y ya lo dije porque creo que también hay ciertas intenciones o intenciones claras de ciertos sectores intentan desestabilizar a menudo sobre todo en este momento no considero una situación crítica en absoluto y ahora te respondo el comienzo de la pregunta si estamos convencidos de que este de que este proceso tiene que continuar y estamos con la mentalidad y con la capacidad de poder sacar adelante estos últimos resultados si es que nos basamos en el resultado y si es que nos basamos en esto de el 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 gusto el el gusto es que es difícil también es difícil porque cuando fue que dejó de gustar ahí se los pregunto también a ustedes que están en las redes y eso cuando fue que dejó de gustar el estilo que me mencionan que me ustedes me están trayendo algo que viene de afuera entonces yo les pregunto cuando fue que dejó de gustar se pregunto si alguien quiere responder construyamos vengo a construir no vengo a lo que respondía al principio creo que y ahí es nuestra responsabilidad también como jugadores y responsabilidad de todos lo que constituimos también el equipo de volver a las bases de que si fuertes en defensa porque hasta hace dos partidos éramos el arco menos vencido entonces vamos a tener coherencia también volver a las bases hacernos fuertes no querer hacer había un entrenador que decía que una cosa era hacer más y otra cosa era hacer de más esto no querer hacer de más ese momento de acercarnos a lo que nos hizo fuerte y y obvio que si confiamos diez fechas en lo que veníamos haciendo ¿por qué no seguir confiando? o sea hasta me resulta difícil entender la pregunta porque es cierto sí nos fue mal nos fueron nos fueron las últimas dos semanas sobre todo en resultados pero también voy pasando por toda la respuesta es que hay algo que dejamos de hacer también como equipo hay un nivel que cada uno de nosotros necesitamos tomar y y y volver a respetar el mensaje inicial que nos hizo fuerte que esta identidad que a ver si nos hacíamos fuertes defendamos defendamos bien defendamos entre todos son ejemplos entonces creo que va va por ahí es seguimos confiando en el trabajo de cada uno de nosotros porque si no parece que todo el tiempo el entrenador el entrenador el entrenador no no también confiamos en el trabajo que hacemos nosotros estamos haciendo todo también yo estoy haciendo todo de verdad para para representar bien al club dentro de la cancha o me está faltando algo más bueno creo que pasa un poco por ahí como decís vos siempre lo más fácil es cortar el hilo por lo más fino así dijiste ¿no? una frase nueva la frase este y a veces no es la solución creo muchas veces no es la solución sino que hay hay formas desde que van desde una conversación hasta una demostración atitudinal que que puedan resolver este tipo de situaciones en estos aspectos así que creo que fui bastante claro no dejé mucho lugar en la duda para que venga ¿cómo se llama? medio ¿cómo se llama? medio tiempo para que venga medio tiempo y diga ponga un título medio engañoso ¿no? no hubo pero bueno no preguntó hasta hoy está concentrado para que no se mueva ¿no? el teléfono cumplí feliz cumpleaños feliz cumpleaños ¿cumpliste año? ¿cumpliste año? feliz cumpleaños y bueno viste un cariño después bueno creo que que traté de ser bastante claro también entiendo que cada uno de ustedes tiene una forma de llegar a la gente y un estilo también que a muchos puede no gustarnos es el caso pero por ejemplo en el caso de ellos no quiero hacer no cambiaron nunca ¿y cómo le fue? ¿le sigue yendo bien? con su estilo y bueno viste entonces al final ¿qué hacemos? no cambiamos confío mucho en el trabajo que estamos haciendo estamos más juntos que nunca como decía recién estoy mucho con esto de la de la serie de los de Imperio Otomano estoy con el estoy yendo para esos lados entonces creo mucho en en esa fuerza individual para para generar y crear algo colectivo realmente fuerte y ahí extraordinario entonces vino May porque se extendió entonces viste viene a control ya desenchufaste ¿no? confío mucho en eso de que es momento de de abrazarse de aferrarse y no dejar entrar la duda y esa es una responsabilidad también nuestra entiendo de verdad el trabajo que hace no tiene y y y entiendo obviamente a la gente que quiere que exige y que quiere que ganemos y todo el tiempo pero a veces a veces son necesarios estos momentos para eh poder relucir nuestro perfil tigre porque si siempre va todo bien eh es imposible que podamos relucir nuestro perfil tigre entonces creo que estos momentos nos dan la oportunidad de poder sacar ese ese perfil tigre y que los que llegan los que los que van llegando empiecen a entender también de qué se trata y empiecen a a sentirlo eh porque nadie de nosotros cree que esto es una tragedia eh de eso sí estoy convencido ninguno se pone el cuento de que esto es algo trágico pero duele molesta eh como una molesta la situación y molesta las críticas y molesta perder más que a nadie eh entonces creo que es una buena oportunidad para los que van llegando de que empiecen a a palpar eh la esencia de de tigres y que de a poco se vaya construyendo esto estos líderes estos referentes eh a partir de estos momentos gracias por eh permitirme volver a hablar Alejandro Pablo gracias por permitirme eh estar con ustedes y perdón si me extendieron algunas cosas sé que algunas cosas se pierden en el camino y que uno siempre se entiende o se interpreta de la manera que yo lo quiero decir pero bueno es la mejor intención y no es de verdad es la intención pegarle o criticar a nadie más allá de lo que dije en algún tramo de las dos entrevistas en la conferencia eh muchas gracias gracias Nahuel buen día eh yo le pregunto a ustedes ¿dónde crees que se perdió? ¿en qué momento se perdió? tal vez creo que lo dije un poquito medio por encima pero creo que tal vez para hacerte concreto eh la posición en la tabla en un momento nos nos dio esta sensación de comodidad eh creo que lo dije medio a la pastada pero para que quede claro tal vez en algún momento esta eh sí sí lo digo así tal vez el posicionamiento en la tabla y sentirnos seguros que lo veníamos haciendo nos dio esta sensación de comodidad y el relajo entonces eh ahora no hay más relajo estamos en estado de alerta y tenemos una necesidad real de de volver a ganar y creo que como se dice siempre en el fútbol ganamos y después vemos que hay que corregir eh por ahí es un momento de estar eh pero creo que te respondo porque sos bueno eh le respondí a todo no me pueden decir que no gracias